Años antes de que el Santa Claus de la literatura fantástica literaria, amante del Grimdark, comenzar a escribir su famosa saga aún inconclusa de canción de hielo y fuego hasta la fecha de subido este video, su carrera como escritor daría luz a través de cortas historias de ciencia ficción, y años más tarde extendería más las historias de este mismo género, tal y como lo vimos cuando reseñé Muerte de la Luz. Pero ahora es turno de irnos a sus primeras historias hechas y vueltas más populachas cuando George R. R. Martin pasó a ser reconocido internacionalmente, más casi exactamente en el año 2011. Este ejemplar, que de seguro quienes ya han pasado por librerías lo ubican bastante bien por su portada y el nombre del autor, contiene nueve historias cortas de ciencia ficción. Es de la editorial Plaza y Janés y cuenta con 314 páginas en total. El orden en que se encuentran estos relatos lo pueden ver a continuación. Sin embargo, la manera en que daré la sinopsis de cada uno será igual que como hice en la reseña de Retratos de sus hijos, Cuentos de lo Extraño, el cual les invito a que vean también al final del video si aún no lo han visto. Así que, en otras palabras, esto será otra vez una unión de sinopsis y top 9 de los relatos de este ejemplar. Sin más que decir, a comenzar. En el número 9 están el relato titulado Ni las llamas multicolor de un anillo estelar. Aquí se nos cuenta la historia de un grupo de científicos que se hallan en el espacio tratando de crear una nueva fuente de energía que pueda llegar a ser autosustentable. Es posible que en este relato muchas veces pueda volverse tedioso por algunos conceptos científicos que describe George R. R. Martin Conceptos científicos que creo han de ser cosa de su invención. La verdad, no soy científico, desconozco si algo de las teorías que menciona sean reales, aunque lo dudo. Pero fuera de eso, es un buen relato que pasa rápido, una vez que te acostumbres a esas explicaciones teórico-científicas. El héroe nos lleva a un mundo en donde dos bandos enemigos han estado en conflicto durante mucho tiempo. En medio de esta guerra, un soldado de los bandos, ya tras servir a su ejército por más de 20 años, está cansado de seguir con estas guerras galácticas. Así que decidirá retirarse de esa vida para vivir ahora en el planeta Tierra. El problema es que deberá primero convencer a su jefe, quien ya preveía el soldado que se hallaría muy renuente a dejarlo salir del ejército. Número 7 Escrito en forma de diario, esa otra clase de soledad es una historia sobre, valga la redundancia, el sentido de la desolación. En una estación espacial, un hombre escribe en su diario sobre cómo poco a poco, al pasar los días, la desesperación por su trabajo en ese confinamiento, lo están afectando mientras espera meses para que vayan por él. Un relato que nos recuerda a lo que una vez dijo Aristóteles, el ser humano es social por naturaleza. En el número 6 de este top se encuentra en la presentación. En este, un hombre realiza una exposición a un grupo de mujeres ancianas ricas, usando lo que sería un PowerPoint del futuro. A través de un cubo en el suelo, de este salen hologramas que sirven como, digamos, diapositivas en 3D. Su exposición consiste en convencer a esas mujeres de que acepten financiar los viajes espaciales de Space, la administración espacial de esta historia. Lo peculiar de esta historia es que también se platica o se trata de hacer una especie de crítica hacia a veces qué es lo más importante, hacia dónde debería de ir el dinero. Hacia qué méritos o hasta a qué fondos conviene más a veces que vaya el dinero. En el puesto número 5 se encuentra La negra oscuridad de los túneles. Esta es la última historia de la antología. También la pueden hallar en la antología de los paisajes del apocalipsis, de la editorial Valdemar de la colección gótica. Solo que con el título diferente y más apegado al original en inglés. En esta historia, dos exploradores humanos habitantes de la luna llegan al planeta Tierra, o lo que queda de este, para encontrar si habrán aún personas con vida, viviendo escondida en oscuros túneles. Esta historia es un relato post-apocalíptico, en donde no diré qué le pasó a nuestro planeta en sí para no hacer spoiler. Solo añadiré que el inicio y desarrollo de este relato me gustó. Sin embargo, siento que el final dejó algo a desear para mí. Aún así, es un buen relato que te hace querer seguir leyéndolo para que descubras qué le pasó al planeta. Y siete veces digo, al hombre no matarás. Es la historia que se ubica en este puesto número 4. En esta historia se nos cuenta cómo una secta religiosa, los Ángeles de Acero, tratan de colonizar, por la fuerza, a la pacífica especie nativa del planeta Corlos, los Yaenchi. Una raza peluda que me recuerda a Chewbacca, la verdad, me recuerda a Chewbacca, de Star Wars. Y que vive dividida en clanes y que adoran a sus respectivos dioses. Este choque de ideas religiosas entre los dioses de los nativos y Bacalon, el dios de los Ángeles de Acero, es el eje principal del conflicto. Para desgracia de los Yaenchi, sus enemigos invasores, debido a sus avanzadas armas de fuego, han sido desplazados o asesinados y sus pirámides destruidas. Y en medio de este desmadre se encuentra el protagonista de este relato de unas 50 páginas. Nekro, un comerciante que vino junto con los Ángeles de Acero, pero que considera injusto y barbárico lo que su gente hace con los Yaenchi. Razón por la que los querrá ayudar a defenderse mejor. Como pueden ver, esta historia compara dos diferentes creencias que chocan. Por un lado están los Yaenchi, los nativos pacifistas que no están tan interesados en defenderse de los invasores. Y por el otro están los Ángeles de Acero, quienes en nombre de su dios destruyen y matan incluso hasta niños de Yaenchi, como se describe justo iniciando este relato. Mientras tanto, los agnósticos como Nekrol o la otra Yaenchi que los sigue, son los que componen el punto medio de las creencias. Sin lugar a dudas, uno de los mejores relatos del libro que puede que por la trama no les sea difícil comparar esta ficción con las atrocidades verídicas ocurridas en el pasado de que diversas religiones extremistas han orquestado. Ahora escuchen bien esto. Con sus 50 páginas de contenido, aconsejo que lean detenidamente este relato para que entiendan un poco mejor el confuso final que tiene esta historia. Porque les juro, tuve que releerlo una vez más para comprender un poco más el confuso final. No esperaba que Martin se quisiera lucir con un final así. Es como si aquí quisiera estar seguro que leímos debidamente esta historia suya. En el número 3 se encuentra el primer relato que abre esta antología. La neblina se pone por la mañana. En esta historia, un periodista llega a un planeta donde solo se encuentra una construcción. Un castillo flotante que sirve como hotel y que sí, flota encima de un mar de neblina que cubre casi todo el planeta gran parte del día. Al periodista se le encomendó la labor de encabezar la noticia sobre si es real la existencia de unas criaturas extrañas que, según, rondan por los alrededores de la neblina de ese planeta, conocidas solo como espectros. Este periodista acompaña al responsable de llevar a cabo la búsqueda de estas criaturas. A la vez que conoceremos al dueño del hotel. Un hombre a quien no le agrada tanto la idea de que investiguen sobre si existen o no los espectros. Por alguna rara razón. Y ahora en el puesto número 2 se encuentra la historia titulada Por un solo ayer. Aquí nos adentraremos en un planeta tierra completamente devastado y anárquico. Consecuencia de un desastre a escala global, conocido como la explosión. Y que provocó la ruptura de las sociedades como las conocemos. En este mundo posapocalíptico existe una droga, llamada cronina. Que permite regresiones al pasado. En sí, no es más que ver cosas que a ti te ocurrieron hace tiempo atrás. Y tienes la capacidad de escoger el tiempo que quieres volver a recordar. Viéndolo de nuevo. Esta historia, tal y como en la neblina se pone por la mañana, está narrada en forma de primera persona. Nuestro protagonista nos narra sobre la obsesión de no dejar atrás el pasado de uno de sus amigos. Quien abusa de la cronina solo para volver a ver a una persona que era muy especial para él. Pero que falleció en el acontecimiento de la explosión. Un estereo interesante donde nos pone a pensar que, en efecto, en la vida real hay personas que batallan con dejar atrás el pasado. Ya sea por no poder todavía superar el fallecimiento de alguien especial o la ruptura de alguien. A quien tanto habíamos querido. Y por último, ya en el puesto número uno, estamos con la que es considerada la primera historia escrita por George R. R. Martin. A la vez que también fue ganadora el premio Hugo por Mejor Novela Corta en el lejano año de 1975. Y que presta su título también para esta antología. Una canción para Lía. Esta es también la historia de ciencia ficción más larga de esta antología. En esta historia, una pareja de gente con poderes psíquicos llega a un planeta donde es originaria una tribu pacífica de personas físicamente parecida a nosotros. Pero con piel anaranjada. Llamados Skin. Su civilización se cuenta al inicio de la historia. Es mucho más antigua que la de nosotros los humanos. Ya tenía una densa población. Aún cuando en el planeta Tierra, Babilonia ni siquiera se construía todavía. Sin embargo, esa gente, por alguna razón, que luego deducimos el porqué, se quedó en lo que sería lo equivalente a cuando los humanos pasamos por la edad de bronce. La época de vivir en ciudades rústicas sin ningún desarrollo tecnológico ni científico. En esta historia, nuestros humanos con poderes son Rob, un hombre que tiene la habilidad de sentir las emociones de las personas. Y Lía, su pareja, quien tiene la habilidad de leer lo que la gente piensa. Aunado a que también puede sentir su pasado si la persona no tiene la mente con barreras. Esto último se explica mejor en la historia. Rob y Lía fueron llamados a ir a ese planeta para que apoyaran al equipo humano de investigación de Aip. A investigar sobre una especie de ritual que llevan a cabo los Shishkin cada cierto tiempo. Un ritual llamado la unión. Ceremonia que consiste en que cierto número de personas se ofrece orgullosa y voluntariamente a ser prácticamente alimento para unos parásitos del planeta, conocidos como grishkas. Los cuales ya algunos Shishkin llevan en su cuerpo a diario como si fuera ropa. Este comportamiento en sí no interesaría tanto a los humanos de no ser por una cosa. Humanos de ese equipo de investigación que estuvo anteriormente, que sin obligación y por decisión libre suya, se unieron a ese ritual. Ese será el misterio a descubrir de Rob y Lía. El por qué las personas se ofrecen voluntariamente a ese horrible ritual en donde sus cuerpos servirán de alimento para unos parásitos sacados de cavernas de ese planeta. Mientras más avanza esta historia, George R. R. Martin nos sumerge no solo a este misterio, sino a pensar de qué es en verdad la soledad. Es cuando no hay nadie a nuestro lado, o cuando hay gente a nuestro alrededor, pero que se muestra cerrada hacia nosotros. Incluso a replantearnos el hecho de que los humanos somos quizá como los sogros en Shrek y las cebollas, que tenemos capas, pero en este caso capas mentales. Con esas incógnitas filosóficas y el desarrollo de la trama, es quizá la razón por la cual esta historia ganó premio. Y es una de las historias más conocidas por los fieles seguidores de George R. R. Martin. Y el por qué es la ganadora al primer lugar en este top. Y bueno, ya con esto terminé de hablar de cada relato. En general, casi todos los relatos están escritos con ese ambiente de misterio y suspenso que Martin aprovecha para que nos preguntemos al comienzo ¿En dónde estamos? ¿Qué está pasando? Y poco a poco venimos comprendiéndolo todo. Puede que solo el relato que más pesado se me hizo fue el de ni las llamas multicolor de un anillo estelar. Fuera de eso, cada relato está escrito de una forma sublime y entretenida que de verdad deleita en el paladar literario. Incluso a lo mejor también para los que no son tanto... de tanto consumir el género de la ciencia ficción. A continuación, les vuelvo a dejar mi top 9 de estos relatos. Y bueno, ya con esto llegamos al final de este video. No olviden dejar su like si les ha gustado y suscribirse si todavía no lo han hecho. Soy el Brujo Literario. Me estarán escuchando en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!